Julio es bien guapo Pues muy buenas, siguiente de YouTube Estamos aquí con un novio para ganarle Y esta vez estamos con Julio viejo Y otra vez en los episodios de retos Capítulo 3 Capítulo 3 Creo no? Si, si, creo que si Bueno, pues bueno, esta vez Vamos a usar Solo edificios y un hechizo Menos de congelación, obviamente Ya bajé de liga Si, me fijé Hasta hace el 16 Si Pues ya tengo todas las cartas Tengo el P.E.K.K.A El hielo Hot Rider Yo quisiera conseguir el hielo Porque se nota que es muy bueno Este Lo primero de todo lo borrarás, verdad? La parte donde yo cante A ver Este Si Los que no oyeron la canción es Es muy guapa Péame Es que este tipo Manda tirario de todo Empezó más fácil Empezó más sencillo Quiero que yo no lo encuentro Hijo de tu mamá Se guardó justo a tiempo A ver, a ver, a ver Aterra para ti A ver Este, sí, está muy difícil esta cosa broma Sí, pero es un reto muy interesante ¿Cuál reto? Esto tenemos reto O sea, es un reto muy interesante Entiendo, entiendo Entiendo Así es la vida La canción es bonita de Jules Guapo El cañón es el peor El peor es el cañón Por si chingaste ¿Qué va ganando? ¿Yo no? Ah, sí El peor es el peor Creo que esta va a terminar en un empate Imposible Es un cincuenta mil por si que probarlo No, eso de bárbaro no te sobra del día Porque No hice daño a ninguna Creo No, no hice daño a ninguna No, no, eso de una batalla es un tesla Sin tesla, sin tesla No ¡No! ¡Fuerta es lúbita! ¡Aaah! ¡No! ¡Me quedé bien bajo! ¡Ay! ¡Payaringas, no! ¡Payaringas, no! ¿Desde quién es, no? Del Giorgio. ¡Sí! Dice, ¡Payaringas, no! ¿Sabes qué significa Payaringas, no? Sí, sí, así obviamente no lo voy a estar diciendo. A ver, cuéntanos, cuéntale a todos tus suscriptores. A ver, cuando alguien se siente muy solito y se jala la mano. Se jala la mona, no el perrito. La mona no el perrito. ¿Y el chimancito también? No, pero... ¿Y cuéntales a tus suscriptores si ya lo has hecho? No, claro que no. ¿Y tú? Dices eso, dices ese. ¿Y tú? No se sabe. ¡Ah! ¿Qué se sabe? Nada más sirvo para defender diciendo que para atacar. ¿No tienes la torre enfermo, sí? Sí, aquí no, pero casi no me gusta usarla mucho. A ver, esto va a quedar en un parque, sí o sí. Sí o sí. No juego, va a quedar. ¡Ah, huevo! Diles a tus suscriptores, ¿Payaringas, no? ¿Payaringas, no? No, no lo pollas. No te creas. ¡Eh! Esta es una empate total. Ni Obama puede arreglar esto. Ni el Chapo, güey. Ni el Chapo. Dices que es el Chapo, ¿no? Sí, sí, hace también. Vive conmigo. Se llama Chapo Yonear. Chapo Yonear, es un hombre real. ¡Ah, la verga! Quedamos un parking en parte, ¿no? ¿Me da asco tener en parte? ¡Uy! ¡Tú, vel, tela, vela! ¡Uy, la! Sí, se extrañó tu galleta. Pero se desapareció. ¿Viste? ¿Viste el video de GTA, no? Sí, sí, lo vi. Y eso tú lo grabaste. Sí, lo grabé. ¿Y que te haga más? Sí, me gustó así. ¡Un empate! ¡No! A ver. ¿Quién de la partida? ¿Quién bajó más vida de las torres? Yo. Yo fui el que bajó más vida. No, fui yo. No, yo le bajé vida a las dos torres. Señorito, no. Así no. Yo. Segunda partida, chicos. Así que vamos a ver cómo nos va ahora. Sí, chicos. No, cómo nos va ahora. Uy, ahorita te tengo. Ahorita tengo el cañón. El. La choza de bárbaros. El Tesla. Y el de este sí que vamos a hacer la técnica. Chahuaraca. ¡Ey! ¡Hechizo! Hechizo. Dijimos hechizo de hielo, ¿no? ¿No? ¿Cuál? ¿Nunca dijiste? ¡Ah! Bueno, sí lo dije. Bueno, no hace daño el hechizo, eso sí te digo. Ah, no hace daño, pero lo importante son las otras tropas. Bueno, ya no lo voy a soltar. Depende, se me sabe. Es que si quedamos en paz de esta, vamos a tener que elegir entre tropas, porque... Mira. Mira, tengo que volver a hacer el reto que ya me dio una idea. ¿Cuál es la idea esa? Mira, vas a escribir en el reto sin que nadie sepa de que estemos grabando. Si tú pierdes, tú dices, soy marica. En el chat de Clash of Clash. Ey, ya mucho de eso, ¿no? O sea, ya tengo el corazón, ya tengo nuestras cosas. Sí, 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 sí. Pero si yo pierdo, pero si yo pierdo, yo digo eso y me pongo el corazón. ¿Va? Vale. Ok. Al fin, dígate esto. Bueno, como ya de hecho está en público con mi compañero. Lo dicho, está dicho. Bueno, sí, ya no podemos hacerlo más. Lo dicho, dicho está. Y no se va a cambiar. No se va a cambiar. Pero, o sea, no le vayas a decir a tus inscriptores que es mentira, ¿eh? ¿Y qué? Lo que dijiste, marica. No, ok. ¿Cómo estás mentira? No, 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 no Vamos Vamos Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede No se puede Que hicimos la de soy gay y eso A ver Julio, Julio ¡Genial! Ahora nos vamos a cobrar sus citas No mames ¿Como se siente esta satisfacción de volver a ganar? ¡A la pinche verga! Bueno Bueno aquí creo que vamos a dejar el video de ahora Espero que les haya gustado Que le den like porque ya somos prácticamente los dos con corazoncitos Los maricones Y bueno espero que les guste Y más Dani eh Más Dani es maricones Yo no Yo no Bueno espero que les haya gustado Que compartan este video Que se suscriban a los dos canales Porque el canal de Julio va a estar abajo en la descripción Si yo subo parodias y esas cosas Si y GTA V Y Clash Royale Y Clash Royale bueno Espero que les haya gustado Pues yo soy Dani Y adiós Que oscuro es un armario Sal de ahí Sal de ahí Y vente aquí Tu destino es ser feliz Fiesta fiesta